Vamos a hacer rápidamente unas pruebas aquí para manejar autocompletación de comandos y también vamos a ver rápidamente cómo hacer un troubleshooting para cuando tenemos problemas con SELinux. SELinux es, ya digo anteriormente en las otras empresas que trabajaba por lo regular siempre decían deshabilitar SELinux pero a medida que esto ha avanzado pues ya es muy importante tenerlo habilitado para que no tengamos problemas de seguridad. Bueno, lo primero a lo que me voy a referir con autocompletación es que muchas veces cuando ustedes están manejando precisamente en appliance como los de Cisco, si ustedes teclean un comando y el siguiente comando que van a teclear, a lo mejor ya no se acuerdan, hay miles de comandos o switches que se pueden ocupar y no saben qué es. Entonces, si ustedes aprenden a tap tap o le ponen el signo de interrogación les va a aparecer las opciones. En Linux se puede hacer algo parecido si ustedes instalan algo así como, si le dan aquí en search y le dan en bash, buscan algo, así les va a aparecer. Les va a aparecer este de bash competition y este es el que tienen que instalar. Entonces, les voy a dar aquí, por ejemplo. Ok, lo instalo. Listo. Ok, entonces miren, por ejemplo, si yo, déjame limpiar la pantalla, si yo le quiero, por ejemplo, crear una tarjeta o algo así, una connection profile, le doy connection, y no me acuerdo el siguiente comando, aquí le puedo dar tap tap, y como ven ahorita me están mostrando los archivos que están adentro del directorio. Yo no quiero eso, lo que quiero es que me dé una lista de los comandos que siguen, porque no me acuerdo. Entonces, como ya instalé el programa ese, lo que voy a hacer es salirme, volver a entrar, para que lo carguen el shell, que esto es algo de shells, y le voy a dar el mismo comando, nmcli, connection, y le voy a dar tap tap. Como pueden ver, ahora sí ya me muestran las opciones que puedo ocupar. Le puedo, por ejemplo, poner tap tap aquí, y me dice que comando le puedo, por ejemplo, agarrar este network, espacio tap tap, y me va a decir que le puedo dar connectivity, help, off, on, para apagar o subir la red. Entonces, como pueden ver, ya tengo mi autocomputación de comandos, como debería de ser. Ahora, lo que estoy tratando de buscar aquí es que en JournalD hay un comando que me permite hacer troubleshooting de cosas que estén bloqueadas, o que no estén funcionando debido al SILinux, al Security Linux. Si yo le doy aquí tap tap, igual, me aparece una lista de opciones para JournalD, pero no me aparece la que ando buscando, que se llama set troubleshooting, o algo así se llama. Entonces, para eso, pues igual, otra vez me voy a mi DNF, me voy a search, y le pongo aquí en SI, y voy a buscar todo lo que empiece con SI. Ok, ya me dio aquí la lista, es bastante amplia, y voy a andar por aquí, por policies, no, miren acá abajo, voy a agarrar y le voy a instalar este, porque este es el policy analysis graphical tool, ok, ah no, dice el graphical troubleshooting, ok, este. Entonces, voy a agarrar este, y voy a instalarlo, ok. Ok, van a ser, pues, bastantitos programas que se van a instalar, pero es muy útil. No search. Lo que queremos es instalarlo. Ok. Alright, so, son bastantes. Listo, ya quedé instalado. Ahora lo que voy a hacer es buscar un, o más bien tratar de iniciar un servicio que se llama set troubleshoot D. Voy a iniciar ese servicio, le voy a dar status, y ahí veo que ya está corriendo. Voy a dar aquí en TI, y veo que no tengo todavía esa opción aquí. Entonces, anduve investigando más o menos, y nunca pude sacar esa opción hasta que reinicié la máquina. Entonces, voy a reiniciar la máquina, y vamos a ver ahorita. Alright, ya reinició la máquina, entro, voy a buscar otra vez mail, journal, TI, y como pueden ver, ya está mi opción de troubleshooting. Ahora sí, una vez que reinicie la máquina. De hecho, si yo agarro la copia y la pego aquí, le doy a enter, aquí ya me va a aparecer, tengo un problema con estos logs que quieren crear, y me dice más o menos aquí, que por ejemplo, para resolver ese programa, tengo que correr este, este comando, con 89.3 de confidence, o de certeza. Y aquí vienen otras sugerencias, que me van a dar en el 11.6, que es más bajo. Entonces, así es como voy a ir buscando cómo resolver mi problema. Algunas son muy obvias, otras son un poco más confiables, como esta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, rápidamente vamos a hacer algo. Vamos a instalar HTTP. Ok, dice que ya está instalado. Vamos a ver qué está pasando. Systemctl. HTTP, dice que está fallando, que no encuentra este archivo. Voy a ir rápidamente aquí. TC. HTTP.conf. Ok, estaba haciendo algunas pruebas con eso. Seguro se me olvidó volver a renombrar. Ok. Agarro eso. Le digo Restore. Le digo Status. Y ok, ya está arriba. Ahora, aprovechando que estamos ahí, voy a entrar aquí y le voy a dar en List. Quizá aquí. Aquí, puerto 80. Le voy a cambiar aquí 80 por un puerto random. No sé, que sea el 84. Antes de reiniciar el servicio, voy a checar que estoy escuchando. Ok, no tengo las install.net. Tools. Ok, ya está los tools. Está escuchando HTTP en el puerto 80. Entonces, si yo reinicio el servicio, aquí me va a hacer, me manda un error. Entonces, voy a ocupar mi JournalT. Tap, tap. Agarro este. Y le digo. Y lo que me va a hacer es que... Bueno, esto era el problema anterior. Ahorita el nuevo problema es este. Me dice que el 99.5 de... De confidencia. O de certeza, perdón. Es que yo corro este comando. Ok. Ahora, aquí me está dando el comando. No me está diciendo el PortType. Aquí, por eso está en mayúsculas. Tengo que encontrar el PortType. Para encontrar el PortType, lo que puedes hacer es ese Manage. Le puedes poner aquí Port-L y le buscas HTTP. En HTTP PortType. Este es el PortType. Nosotros vemos los puertos que puede correr el servicio. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí esto. No, perdón. El comando que me está sugeriendo. Que es este. Y lo único que voy a hacer es borrarle el PortType. Que es este el que quiero. Ok. Ejecuto eso. Y vuelvo a ejecutar este para ver que ya tengo el puerto 84 agregado. Ahora sí puedo ir acá al System City R. Restart HTTP y ya está. Ahora checo el status. Y como pueden ver, ya está corriendo. Si yo corro. Si yo corro. Netstat. NTP. Puedo ver que ahora el servicio de Apache está corriendo en el puerto 84. Y todo fue arreglado mediante esto. Es muy importante que nosotros tengamos alguna herramienta que nos permita encontrar problemas de ese Linux. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.